Por ejemplo, arreglar con los holdouts, el terminar con el cepo, pero ahora está tomando alguna actitud crítica sobre el manejo de la economía. Concretamente, ¿qué es lo que a usted le preocupa? Que no existe un equipo económico con un liderazgo claro y que la forma como van decidiendo y luego comunicando y explicando no lleva a que la gente espere una reducción significativa de la tasa de inflación y por ende, si solo van a insistir con políticas monetarias, que en realidad es lo único que puede hacer el Banco Central con las herramientas que tiene, el costo recesivo va a ser muy alto y siempre está el temor de que en un determinado momento, porque la recesión es muy alta, digamos, bueno, aflojamos en materia de lucha contra la inflación y entonces de nuevo el problema se comienza a agravar, ¿no? Yo creo que, por eso, yo no critico a ninguno de los miembros del equipo económico, yo creo que es injusto decir fulano de tal está cometiendo tal error como se hizo con el ministro de Energía, con... Con Alanguna. Claro, le echan la culpa de todo lo que pasó con el tema de las tarifas, pero resulta que para mí, y lo he dicho claramente, en realidad el que está cometiendo errores es el presidente, a quien yo respeto mucho y yo le deseo el mejor de los éxitos, a mí me gustaría que tenga éxito, ¿no? Pero con esta teoría que tiene de que tiene que tener 22 ministerios, que ninguno tiene que ser, digamos, el ministerio clave, que la coordinación la van a hacer desde la Secretaría General de la Presidencia a través de subsecretarios, es un error, es un error, el mismo error que cometió Menem en el primer año y medio, hasta que yo pasé al Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos, ¿no? Había un montón de gente que metía manos en el tema de la economía, todos con buenas intenciones, pero nadie armonizaba, ni nadie explicaba cuál era el plan, cómo se relacionaba cada medida que tomaban con las medidas que ya habían tomado antes y cómo se relacionaba con medidas que se iban a tomar en el futuro y qué resultados esperaban, de tal forma que la gente, sobre todo los que tienen que tomar decisiones económicas, digamos empresarios, sindicatos, familias, productores, etc., sepan qué deben esperar de la economía y se comporten en función de esas expectativas, ¿no? Doctor, ¿usted está criticando, digamos, el rol, digamos, de Quintana y Lopetegui? No, no, yo creo que Quintana y Lopetegui, yo no los conozco personalmente, pero, o a lo mejor los conozco y no los identifico, ¿no? Pero tengo entendido que son muy buenos empresarios, ¿no? O gente que ha manejado muy bien sus empresas. Ahora, manejar la economía es algo completamente distinto a manejar una empresa. El empresario toma decisiones en relación a muchos detalles de sus empresas, también necesita delegar, también necesita buenos gerentes, pero la economía es para ser organizada, o sea, la economía, básicamente, lo más importante es definir bien las reglas de juego, y tenerla bien integrada al mundo para que también haya competencia que estimule la eficiencia de la relación de Argentina con el mundo, ¿no? Por eso asombra que en el tema este de la energía se hayan enredado utilizando los mismos instrumentos que utilizaba el kirchnerismo, que son fijar por el gobierno los precios, cuando el régimen eléctrico que se aprobó en los 90 y que dio tan buen resultado, el régimen del gas y el régimen de la ley de hidrocarburos, el régimen del petróleo, establecía que a nivel mayorista los precios no los determinaba el gobierno, los determinaba el mercado por oferta, demanda, competencia, pero en lugar de eso han recurrido a la fijación por el Estado de los precios. La Corte Suprema les ha dicho algo que en realidad yo coincido, y es que si el Estado fija los precios tienen que hacer audiencias públicas, pero si surgieran de precios de mercado no necesitan hacer audiencias públicas, ¿no? Salvo para la parte de transporte, distribución, que esa siempre va a tener que ser por vía de regulación, ¿no? Pero, además, cualquiera que entiende bien cómo funciona la economía del sector energía, tendría que haber visto la baja internacional del precio del petróleo... Y acá no subieron las naftas. Claro, pero fíjese, ellos tendrían que haber aprovechado la baja internacional del precio del petróleo para vincular el precio de los combustibles en Argentina con el mercado mundial. En ese caso, los precios estarían un 30% más abajo de lo que están. Por ejemplo, el gasoil. Incluso al gasoil le podrían haber eliminado el impuesto, con lo cual creaban una competencia con el gas natural, y entonces ahí podía entrar a funcionar tanto el mercado del petróleo, el mercado de los derivados de petróleo, el mercado del gas, y el mercado de la electricidad, con total libertad, y los precios no hubieran saltado a niveles demasiado altos, ¿no? O si saltaban, y saltaban a precios muy altos, la forma de que a las familias que no pueden pagar, o a las pequeñas y medianas empresas que les encarece demasiado los costos, o incluso a los clubes de barrio que ya no se pueden sostener por la alta factura de electricidad, le podrían dar subsidios, pero el subsidio no hay que dárselo al prestador para que ponga tarifas fuera de los costos. El subsidio hay que dárselo directamente al usuario final. Entonces uno primero tiene que definir cuánto hay de dinero susceptible para dar subsidios, y luego hay que ver de repartirlo muy bien. Hoy día, con la información que tienen los organismos públicos sobre las familias argentinas, sobre toda la gente que recibe algún tipo de subsidio, pago del Estado, más toda la información que tienen las empresas prestadoras de servicios, se puede identificar con nombre y apellido la persona que merece un subsidio, y entonces usted le da un subsidio a esa persona, al usuario final, y no al prestador. Y al prestador del servicio, usted le paga los precios que surgen de los mercados en competencia, o le regula cuando hay prestaciones que son monopólicas, como transporte, distribución, le regula y ahí sí hace audiencias públicas. Todo eso era... Ahora, esa decisión de trabajar con la economía a través de reglas y que organizen el funcionamiento de la economía, es la tarea que debería tener el jefe del equipo económico. No, digamos el ministro de Economía, porque el jefe puede ser cualquiera, siempre y cuando le den las atribuciones. Por supuesto, tiene que tener la formación profesional, y yo diría también la experiencia, para poder manejar una cosa tan compleja como es la economía. Ahora, ¿hay un plan, doctor Cavallo? ¿Cómo? Uno se pregunta, bueno, evidentemente es bueno que haya un plan macroeconómico, ahora, parece no haberlo, y en el caso de tener que haberlo, ¿qué líneas principales tendría que tener? Yo no sé si no lo hay. No lo han explicado, ¿no? No lo han explicado. Y no han explicado cómo cada una de las cosas que van anunciando se integran en un plan. Además, la palabra plan suena muy a economía planificada. En realidad, mejor sería hablar de una organización económica, de reglas de juego de la economía, ¿no? ¿Qué es lo que él debe poner en marcha? De todas maneras, yo le llamo también plan, porque yo utilizo dos ejemplos históricos que a mí me parece que son relevantes. Uno, el de Frondizi, del año 58, que después de un periodo donde tomaron una serie de medidas que parecían desordenadas y que desataron o acentuaron la inflación, el Frondizi decidió lanzar el plan de estabilización y desarrollo que hacia el año 60 y el año 61 produjo una gran estabilización de la economía mientras seguía la expansión originada por las inversiones en petróleo y la batalla contra el petróleo y todo el desarrollo industrial que se dio en esa época, ¿no? Le llamaron plan de estabilización y desarrollo. Fue el primer plan apoyado por el Fondo Monetario Internacional con desembolsos, pero ese plan era un plan de organización de la economía. Y lo mismo fue el plan de convertibilidad del 91. Todo el mundo recuerda la ley de convertibilidad, pero fue un plan integral, pero no solo un plan, en realidad fue una organización diferente de la economía. Como la gente la entendió, porque la explicábamos, de inmediato cambiaron las expectativas de inflación, la gente se dio cuenta que íbamos a funcionar en un país con estabilidad, además estábamos conectados al mundo, había competencia en todos los mercados, se desreguló, el decreto de desregulación fue importantísimo en aquella época para consolidar la idea de que íbamos hacia una economía de mercado integrado al mundo con competencias, con exigencias eficientes. Ahora, doctor, siempre se dice que la convertibilidad tuvo un gran éxito, digamos, toda en su primera etapa, y que en algún momento había que salir de la convertibilidad ante el aumento del gasto y del endeudamiento. ¿Usted esto lo habló con Menem? ¿Usted quiso salir y Menem no quiso? ¿Qué pasó ahí? Bueno, yo nunca sostuve que había que salir de la convertibilidad, porque convertibilidad, hoy tendríamos, hoy estamos volviendo a la convertibilidad, pero en el sentido de lo que es convertibilidad. Convertibilidad significa que no tiene que haber cepo cambiario, que no tiene que haber restricciones para la compra y venta de moneda extranjera, y una convertibilidad más extrema es cuando usted legaliza el uso de la moneda extranjera para que compita la moneda extranjera con la moneda nacional. Y lo que era transitorio, y no debía mantenerse permanentemente, era el tipo de cambio fijo, o sea, ahora el tipo de cambio fijo, por supuesto que habría que haberlo abandonado, pero ¿sabe cuándo? Cuando en el año 97, cuando entraba en una cantidad enorme de capitales, el Banco Central, en lugar de comprar un peso, esos dólares que entraban, tendría que haber dejado flotar. Ahora, en ese momento, no iba a haber una devaluación, al contrario, se iba a apreciar el peso. Pero, ¿qué ocurre? Cuando el peso se aprecia, resulta que ahí se levantan todas las voces, diciendo que se está atrasando, que afecta las exportaciones. En realidad, normalmente el precio se aprecia cuando hay mucha entrada de capitales, y si los capitales entran para financiar inversiones de mediano y largo plazo, esa es una apreciación sana del peso. Ahora, cuando los capitales entran atraídos por muy altas tasas de interés, y como capitales de corto plazo, ahí sí hay una apreciación que puede ser peligrosa del peso. Doctor Cavallo... Volviendo al tema actual, permítanme que les explique una cuestión que yo creo que es muy importante. En este momento, hay entrada de capitales, y es cierto que hay una tendencia a la apreciación del peso, pero resulta que el principal factor por el cual entran capitales es porque la tasa de interés es alta en comparación a lo que la gente espera que sea la devaluación o la tasa, el costo del crédito externo. Ahora, lo más interesante sería que los capitales que entraran para financiar nuevos proyectos de inversión, por ejemplo, nuevas centrales eléctricas, exploración de gas, de petróleo, y en general infraestructura. Ahora, para que entren con ese objetivo, es decir, como inversión de mediano y largo plazo, es ahí que se necesitan las reglas de juego, y sobre todo se necesita asegurar que la capacidad que se cree con las nuevas inversiones no va a ser expropiada por el Estado como lamentablemente fue virtualmente expropiada en el año 2002. Doctor Cavallo, entonces, en el tema de inflación, muy cortito, por favor, porque ya estamos sobre el final, ¿qué se le puede decir a la gente? ¿Hay posibilidades, como dice el gobierno, que a partir del último trimestre y del próximo año la inflación empiece a ser dominada? Porque esto es lo que le interesa a la gente, ¿no? Exacto. Bueno, podría ser dominada mucho más de lo que está siendo dominada. Estamos en la buena senda, es decir, la inflación está bajando, ¿no? No tanto como han dicho que va a bajar en este mes, porque en este mes van a contabilizar como baja el precio del gas, que fue, en realidad, es un problema para el futuro, porque después va a haber que dejar que suba, ¿no? Pero independiente, como tendencia, está bajando. Pero lo pronóstico de los economistas, lo que se llama el consenso de los economistas, es que el año que viene va a ser del orden del 25%, o algunos dicen 22%, otros dicen 27%. Pero si el año que viene es 25% y la economía crece, como dicen, 3%, vamos a tener resultados muy parecidos a los del año 2015. Yo creo que el gobierno tendría que plantearse una meta muy... yo creo que el año que viene con un plan de estabilización y desarrollo. A la Frondisi del 58% o a la Menem del 91%, la economía el año que viene podría funcionar con una tasa de inflación del 1% mensual, es decir, del 12%, ¿no? Yo creo que eso es posible. A mí no me gusta hacer predicciones, yo más bien me gusta decir qué es lo que es posible si es que las cosas se hacen bien, porque de esa forma estoy tratando de ayudar a que las cosas se hagan bien, por lo menos, tal como yo las entiendo, ¿no? Doctor Cavallo, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, muy bien. Adiós.